Sidney, ¿a dónde vas tú? Voy a P. Sherman, calle Gualabi 4-2, Sidney. Si te interesa a dónde voy, te digo que ahí es a dónde voy, a P. Sherman, calle Gualabi 4-2, Sidney. ¿Dónde? Perdón, no te oí. P. Sherman, calle Gualabi 4-2, Sidney. Disculpen, dis... disculpen. P. Sherman, calle Gualabi 4-2, Sidney. Hola, ustedes tienen idea de... Hola, oigan, 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 oigan. ¿Pueden decirme? Oigan, ¡alto! Espérenme, quiero hablar con ustedes. Oigan, amigos, por favor, vuelvan. Solo una cosa. Es decir, no hacen caso. ...y porque tengo que repetirte lo...